Ya que estamos en las lluvias, vamos a más información del clima con Maite Carranco. Como siempre me da mucho gusto saludarte, Maite, querida, adelante, muy buenas tardes. Querida Ale, muy buenas tardes, qué gusto compartir contigo y por supuesto las condiciones del pronóstico del tiempo. No sin antes agradecerles por permitirme entrar a estos hogares desde mi casa, que la despedes, por supuesto, imagen de satélite. Ya casi quise el fin de semana y todavía tenemos la presencia del Frente Frío Número 68 de la temporada. Este fenómeno se encuentra sobre los sectores del norte y noreste del país. Por cierto, les platico que está fuera de temporada el fenómeno, sin embargo, bueno, hace paso generando condición de inestabilidad. Lluvias, aunque es de forma ligera, rachas de viento importantes serán presentadas para el día de mañana, inicio del fin de semana, sobre todo en los sectores del noreste del país, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, parte del sur sureste. Lluvias muy importantes para este inicio del fin de semana debido a la presencia de una zona de inestabilidad que presenta potencial a desarrollo electrónico, por cierto, tiene un 70% a posible evolución. Así es que, por supuesto, que mantendremos en estrecha vigilancia. Este fenómeno se encuentra en la parte del Pacífico, cerca de las costas de Colima y Michoacán. Tenemos condición de lluvias importantes, Oaxaca, Chiapas, parte de Puebla, además la parte también de Veracruz. Tenemos sectores del noreste, nos vamos con rachas de viento superando solamente los 50, 60 kilómetros por hora para el día de mañana. Esas rachas de viento definitivamente presentes, que se extienden también hacia la parte del noroeste del país. Lo vemos claramente en la imagen y buena condición de mucho calor, es fin y día de fin de semana también. En contraste, a extremar precauciones, sobre todo a lo largo de la Sierra Madre Occidental, superiores, temperaturas diurnas, arriba a los 40 grados centígrados, a tomar en cuenta estas condiciones. Un inicio del fin de semana realmente caluroso en gran parte del país. Condiciones aquí en la Sierra de México, parte del Estado, bueno, estamos hablando de cielo despejado, mediano blado, ratitos importantes de suelo, así es que a cargarnos de energía muy positiva. Hoy la máxima, 23 grados centígrados, todavía el día de mañana con temperatura fuertecita, 23, 24 grados aquí en la ciudad, parte del Estado, ya el próximo sábado y domingo, estamos esperando las máximas temperaturas, arriba a los 26, 27 grados centígrados mínimos, permanecen en los 13, 14, sin embargo, próximos tres días hay posibilidad lluvia, mucho menor para el día de mañana, pero de nueva cuenta el próximo sábado vuelve esta posibilidad. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, mi Ale, te mando un abrazo con mucho cariño, hasta el estudio y a todo el equipo y que tengan un excelente tal. Gracias. 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 Gracias.